Un alumno de la escuela Juan Cerú en el departamento Maipú llegó a la escuela con un arma blanca, lo que generó por supuesto revuelo y mucha preocupación en los padres y en toda la comunidad educativa. Claro, pero sobre todo el reclamo de los papás que ahora los vamos a escuchar, tiene que ver que dicen que desde abril se registran hechos de violencia, donde no solamente hablan de armas, sino también de drogas. Esto es lo que nos decían. Hasta el día de hoy tenemos a nuestros hijos con un temor de venir al colegio, de asistir debido a diferentes situaciones que los han llevado a esta situación y la dirección y la supervisión no hemos obtenido respuesta alguna. Se han visto drogas, se han visto armas, se han visto múltiples cosas que para la seguridad de nuestros hijos es importante. O sea, nosotros nos pedimos una respuesta pronta. Esto ya no lo aguantamos más, ya todas las familias tenemos miedo, los chicos ya no quieren venir al colegio. Y la supervisora se comprometió el día de ayer con tres propuestas y ninguna de las tres propuestas se llevaron a cabo. Así que la decisión de los padres es que los chicos no entren hasta que se les dé una solución al problema. Mi hijo también se quiere cambiar la mañana por el motivo de que tiene miedo, tiene mucho miedo, miedo a que le pase algo. Y miedo, yo también tengo miedo a que le pase algo y que los directivos tampoco no hacen nada. Bien, respecto a esto hay que decir que los directivos del colegio también atendieron a la consulta de Canal 7. Lo que refirieron es que es la primera vez, no solamente en este siglo lectivo, sino en años anteriores, que tienen una situación de este calibre, por lo menos según sus palabras. Y también tenemos la respuesta de la Dirección General de Escuelas. Totalmente, donde ellos también aseguran que vienen trabajando desde hace mucho tiempo con los distintos problemas o que se plantean, por ejemplo, como este, con distintos equipos interdisciplinarios. Vamos a escuchar directamente a Juana Canillas, inspectora regional centro, que esto nos decía. Están trabajando, han estado trabajando con anterioridad al suceso que ocurrió hace una semana aproximadamente. y el estudiante y toda la escuela está abordada por estos equipos en cuanto le corresponda a cada uno a su especificidad. Es así que está trabajando DOAIT, la Dirección de Orientación y Atención Interdisciplinar de las trayectorias educativas. Está también trabajando el Infanto Juvenil y está trabajando el ETI, el equipo interdisciplinario. Desde la escuela, el equipo directivo y la supervisora seccional generalista con supervisores seccionales de áreas especiales han estado acompañando la situación y la siguen acompañando para garantizar la atención a todos los estudiantes de la escuela, la garantía de derecho de todos los estudiantes dentro del marco de la Dirección General de Escuelas y para atender a los padres.